...del Libertadores de América. Marcelo, Roberto de la Valle, Luis La Torre te estamos saludando, ¿cómo te va? Roberto Luis y a toda audiencia. No, presidente de la subcomisión de estadios. Ahí está, ahora sí, presidente de la subcomisión. Del Libertadores de América, con mucho orgullo, del Libertadores de América. Perfecto, del Libertadores de América. Bueno, Marcel, somos todos oídos porque hace un rato charlamos con Carlos Montaña y él nos contaba algunas situaciones del estadio también, que se sentía muy orgulloso de los trabajos bastante acelerados que están ocurriendo, así que sería interesante que nos cuentes cómo va esa estructura, ¿no? La verdad que, sí, Carlos es uno de los que también viene a visitarnos y todos los proyectos que uno pasa, es una persona que te escuche atentamente, te da lo que hay. Sí, es uno de los que está constantemente con nosotros. Y bueno, es verdad, es un orgullo pertenecer ante toda esta comisión, que Roberto no nos dice nada que no, cada cosa que le planteamos o que encontramos fea en el estadio, rota o mal, porque lo hemos encontrado muy mal, cada cosa que proponemos, cada cosa que nos dan la tranquilidad de ir para adelante, de poder hacerlo. La vez pasada hablábamos de terminar a Bochini y en eso estamos, es duro el trabajo, espero que no salga de mal tiempo o nada. Hasta el viernes no está anunciado lluvia, así que tranquilo. No, vamos bien, vamos bien. Roberto y los chicos me mandaron fotos, pues yo no estoy, me han mandado bien equipado y me han mandado fotos, continuamente nos estamos comunicando con los chicos de la subcomisión, con la gente que me da una mano, con los de estar del estadio, que la verdad se están portando de primera muy bien todos, ya lo conocíamos nosotros. Y vos bien dijiste, arreglar esto, darte la posibilidad y de las cosas que encontrás, pedir los materiales que te lleguen al otro día, es algo que parece que estás viviendo en otro mundo, ¿no? ¿Y qué otra? ¿Se llegará al clásico con Racing, con la butaca, Marcel? Sí, yo creo que sí, la gente se ha comprometido, Daniel Giovanni y, bueno, Carlos Mim, Mondani y todo, han hablado con la gente de la butaca, ya están, ya están, iban a trabajar día y noche si veían que no llegaban, o sea que la idea es llegar, yo creo que vamos a andar bien, vamos a andar justo pero bien, va a quedar muy lindo, el estadio va a quedar... Aparte cambiaron la iluminación. Se ha cambiado la iluminación, se ha pintado la soneda, se están pintando todas las barandas del Aérico completa, bueno, las barandas nuevas de la bochina arriba, se han pintado, ya están para colocar las mañanas, a ver, se han arreglado baños que no estaban bien, se han hecho muchas cosas, Roberto, que por ahí la gente no las ve, por ejemplo, en el túnel visitante, que viste que caminás desde la manga, una cuadra más o menos, ¿no? Y eso estaba todo oscuro, hemos puesto iluminación, hemos puesto, parece un estadio de noche cuando está encendido, o de día porque ahí no se ve nada, y hemos puesto luces de emergencia... ¿Ya tienen pensado, Marcelo, cuándo van a ser la garganta que falta? Y la garganta que falta, mira, no me quiero meter en eso, el OK ya está dado, lo que no sé, fecha de iniciación, pero ya está el OK, está aprobado, falta nada más poner la fecha en cuanto se empiece, yo creo que se van a terminar estos trabajos de Agocini, terminar los baños, arreglar los baños de todas las gargantas, Roberto, porque viste que en los entretiempos se inundan, que la medida de las cañerías de desagües son muy chicas, y ya tenemos comprados los caños, ya tenemos los caños en el estadio para poner una ayuda a desagüe, desparalela a la que está, para que no vuelva a suceder, hay un montón de cosas, luces nuevas, bueno, todas las luces del estadio, las que encienden las canchas, las vamos a ver el sábado, si Dios quiere, a pleno, todas, que no la teníamos, así a pleno, vamos a ver lo lindos que se ven, ya hemos hecho la prueba, ya están direccionadas, la van a ver encendida, la cancha va a ser preciosa, de noche se va a ver preciosa. Te recuerdo, Marcelo... Me olvido también, Roberto, hay muchas cosas que de verdad, que por ahí no se notan, que la gente no la ve, ¿viste? Pero, por ejemplo... Está bien, es bueno contarlo. Te recuerdo, Marcelito, que también me está acompañando en esta mesa, Luisito Latorre, que estamos... Sí, Luisito Latorre, perdón, sí, sí, sí. Estamos intercambiando preguntas entre los dos, decime. Sí, sí. El túnel que también llevamos a la gente visitante, hasta las cabinas del otro lado, donde están ustedes, también es un túnel que no tiene la sola luz, ¿no sabés que era vergonzoso? Y nos estamos pintando, estamos tratando de terminar también, de hacer los pisos, para que la gente visitante se sienta más cómoda y ponerme luces, que no tenía luces también. Son muchas cosas que no la ve la gente, pero nosotros sí tenemos el orgullo de decir, bueno, lo estamos haciendo, y te vuelvo a repetir, Luisito Latorre, cada cosa que pedimos, esto es una cosa, parece increíble, ¿no? Pero cada cosa que pedimos, al otro día, la tenemos en el estadio. Da gusto trabajar así, es más fácil, mucho más fácil. Yo me voy a ir mucho más en el tiempo, para adelante, porque uno, a ver, ¿viste cómo somos todos? A nosotros nos da su dedo, nos agarramos la mano, nos da la mano, nos agarramos el brazo, nos da el brazo, nos agarramos el todo. Eso me dice la comisión a mí, eso me dice la comisión a mí. Puedo trabajar con vos, entonces ya sé, cómo es el tema, ya sé cómo laburan, pero ¿sabés qué? ¿A dónde apunto? Estamos hablando de terminar la Sande Cortés, la arriba se llama así, ¿no? Sande Cortés. Sí, 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 es verdad, Sande Cortés. Sande Cortés, me lo dijo mi amigo Dani Galotto, me dijo, no vas cagada, ese Sande Cortés, no diga bocchini alta, bueno. todo el mundo dice la bocchini, y uno está acostumbrado, y todo el mundo, es verdad, es un error. Sande Cortés, me dijo mi amigo Dani Galotto, que se llama. Bueno, terminamos la Sande Cortés, terminamos la parte de las cabinas de transmisión, vamos a terminar la parte de la garganta nueva, todo bien. Y yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, ¿le vamos a poner techo algún día? Qué lindo, ¿no sería? Qué lindo yo poder contestarte. Ah, bueno, yo te pregunto, capaz que, por ejemplo, capaz que en la intimidad lo habías agarrado al gordo un día que se había bajado contento del camión y te dijo, mirá que le vamos a poner el techo, ¿eh? La gente, te digo una cosa, yo estoy, nunca dudé, de lo que es hubo, nunca dudé de la gente que vino, de la gente que estábamos, de los que tuvimos una mano antes de que se termina el campeonato pasado, de los últimos dos meses antes de que se terminara cuando volvimos a estar en el lugar donde teníamos que haber estado siempre, ¿no? Nunca dudé de la gente que está en el hotel. Este grupo está rodeado por gente excelente, Luis, démelo, Roberto, vos das proyectos, propones, te escuchan, dicen, sí, está bueno, te dicen, no, mirá, me parece que no porque tal cosa, nos gustaría agrandarles desde el estacionamiento, bueno, miran cómo van, hablan con la prebida a ver si le dan los metros, sí, nos vienen los metros, van a entrar 60 autos más, este, no sé si me explico, es mucho más fácil trabajar así, yo creo que una vez, porque hay que hacer mucho en el estadio, el estadio, es, es, uno está y dice, ¿cómo puede ser de tantas cosas que uno hace? No uno, todos hacemos, porque te vuelvo a repetir, somos la subcomisión, que somos 22, hay gente que no viene a la mano que no es, no tiene nada que ver, viene a ayudar socios que dejan, y lo mismo de la subcomisión, como me pasa a mí, que uno deja el trabajo, esto lo hace con amor, de verdad, y no es de ahora, hace muchos años que uno está atrás de esto, este, deja el trabajo, deja la familia, uno llega más temprano a la casa, y como le dije el otro día, de verdad, vos nombraste a Daniel, este, nosotros queremos llegar al estadio, yo voy con mis hijos, me pegan, si no lo llevo, me hacen juicio, si no lo llevo a ver independiente, los tres, de ocho, de diez y de diecisiete, si, si no estoy como en mi casa, en el estadio, me pasa a mí, le debe pasar a toda la gente, hay muchas cosas que arreglar primero, ojalá, lo del techo, por supuesto, está, en el proyecto que tienen ellos ahí, en terminar, está totalmente todo, es tratar de dejar el estadio, lo más lindo que es, ya es lindo, imagínate cuando usted terminaba, si, la garganta que falta y todo, va a estar bueno, la garganta, la tribuna alta, con todo, con todas sus busacas, que van a estar completas, pero, no creo que nos habiliten, todo lo completo, por supuesto, tenemos que respetar eso, pero, créeme que, tenemos en carpeta, muchísimas cosas, el césped, lo tomamos hace treinta días, ustedes podrán ver como son, nos felicitaron los dos árbitros, la jueza tercera, y el árbitro de la primera, nos felicitó, nos felicitan los técnicos, los jugadores, ha cambiado mucho eso, un montón de cosas, a ver Marce, es un orgullo, Marce, otra pregunta que tiene que ver, con la historia de este proyecto, yo te pregunté lo del techo, y te voy a preguntar, ¿te acordás que originalmente, se hizo esta calle de circunvalación, al costado de la cancha, porque iba, a desembocar, y iba a desembocar, y iba a desembocar, en un estacionamiento, conjunto con la cancha de Racing, que se iba a utilizar, para los partidos de acuerdo, quien jugara de local, un estacionamiento en común, eso, eso en que quedó, se sabe, o quedó en la nada, no, no, en la nada, no, se ha esternado mucho, con el municipio, yo no he estado, en las comuniones, pero, se ha esternado mucho, y se habla mucho, que el día que hablamos, el problema independiente, grande, es, cuando, cuando la cancha, bueno, cuando la gente empieza a salir, vos viste como se pone la oficina, y la de los favoritos de la DEA, es, es terror, es, la cantidad de gente que hay, se hace muy difícil, sería un alivio, la calle de esa, que se habló la vez pasada, pero no, te vuelvo a repetir, esto como el techo, no voy a usar una frase de los vecinos, pero, esto es, tranquilo, hay que ir techo, techo a techo, techo a techo, techo a techo, pero es verdad, vos sabés que, y no lo digo, porque uno suena, y la gente te escucha, pero, las cosas, vuelvo a repetir, pedimos pintura, no trajeron pintura, pedimos baranda, no trajeron baranda, pedimos fenólico, no trajeron fenólico, lo que pedimos, para ir haciendo, nos traen, sé que es importante, que con qué tranquilidad trabajamos, es una cosa increíble, yo me siento, tocado con la varita, no creo que ninguno de los otros, de las otras personas, que han estado en el estadio, ha tenido la tranquilidad, de trabajar como estamos trabajando nosotros, gracias a la comisión directiva. Bueno Marcelo, bueno Marcelo, agradecerte, sabemos que si estás encabezando algo, vos en nombre de Independiente, estamos representados, todos quienes somos hinchas y socios, la verdad que, así que, lo hace saber, de corazón, somos amigos, aparte de hincha, fanático del rojo, uno quiere lo mejor, lo mejor, y ojalá, yo creo que a este paso, en muy poco tiempo, la gente va a ver, va a ver los cambios, muy, pero muy rápidamente, al paso que vamos, vamos a cambiar, muy rápidamente. Bueno, abrazo grande, gracias por esto, en nombre de Luis Latorre, en mi nombre, en nombre de La Visera, y mucha suerte con esta función. Un abrazo Luis, a vos Roberto, y a toda la audiencia. Un abrazo, buen regreso, trae al Fajore, chau, un abrazo. Chau, un abrazo. Bueno, Marcelo Gariotto, que es presidente de la subcomisión de oro, del Estadio Libertadores de América. Bien.